Y nos vamos a ir a una localidad que está ubicada a 100 kilómetros, justamente al oeste de Rawson. Esteca es esta ciudad que tiene algunas imágenes, digo ciudad y no es ciudad, es una localidad, bien digo, que es muy chiquita pero es hermosa, es hermosa, estuve viendo algunas imágenes en vídeo por allí y quiero mirar, este es un dron que, uno de los tantos drones que hemos podido conseguir, por eso te digo, mirá lo que es esa visual, es espectacular, es una toma aérea que nos regala este señor que ha decidido grabar estas imágenes y vamos a hablar con Jorge Seitune. Jorge Seitune es el intendente de esta pequeña localidad, yo quiero conocer a ver cuántos habitantes hay, de qué viven, pero también un dato muy curioso, vos sabés que la, no sé si pasa en otro lado del país, es la única localidad donde hay un solo candidato de intendente, así como te digo, no tiene competencia, no hay nadie que se haya presentado de algún partido, de algún espacio opositor para hacerle frente a las elecciones. ¿Es así Jorge Seitune, intendente de Teca? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto de poder estar en contacto con vos. Sí, efectivamente es como está contando ahí en el comienzo de la nota. Bueno, a ver, primero vamos a ubicarnos en tiempo y forma, primero feliz cumpleaños para todos los habitantes de Teca, por supuesto para vos que ya tenés experiencia en manejar esta localidad, son 102 años, ¿verdad? Sí, efectivamente son 102 años, somos aproximadamente 1.500 habitantes, tenemos una zona de influencia no tan grande, pero en definitiva la cantidad de habitantes son esas, 1.500. ¿Y de qué vive el nacido o quien vive, elige esta localidad así para vivir? A ver, yo soy nacido, nací en Esquel por esas circunstancias que tiene la vida con respecto a los servicios de salud, pero soy de Teca, he hecho el primario acá en Teca, la escuela primaria, secundaria en Rawson, después estuve estudiando en La Plata y bueno, desde hace ya un montón de años nuevamente en nuestra localidad. Qué bien. Esa es un poco la situación. Claro, claro. Bueno, y en estos 102 años de creación de esta localidad, de este pueblito, imagino que han pasado muchas cosas que quizás vos quieras destacar, ¿no? Sí, básicamente, como no sé si lo mencionabas vos en la nota, yo a fin de año llevo 24 años de intendente y bueno, y en los últimos tiempos por diversas circunstancias hemos avanzado muchísimo en cuanto al confort y desarrollo de nuestra localidad, sobre todo teniendo en cuenta factores ajenos a lo que hace la gestión municipal también, como por ejemplo, cuando se inauguró el gasoducto patagónico, que es algo que yo nunca hubiera pensado de que se podía dar, que nosotros pudiéramos tener el servicio de gas natural, desde la época de la inauguración de ese gasoducto, tenemos esa posibilidad de calefacción que indudablemente nos marcó muchísimo en cuanto al desarrollo del pueblo, ¿no? Claro, claro. Así que, digamos, pues, digamos, una de las primeras localidades con gas en la puerta de la casa, ¿no, Teca? Claro, quedamos justo en la traza de este gasoducto e inclusive desde nuestra localidad se inauguró en su momento. Y después, digo, el habitante tiene campo, se dedica a la ganadería, ¿cuál es la entrada, digamos, económica del habitante de allí? ¿Qué es el gentilicio estequense? ¿Cómo sería el gentilicio? Sí, efectivamente, estequense. Y la zona, lo que más se produce es la ganadería. Estamos rodeados de grandes estancias, básicamente de grandes estancias. Claro. Y también, en cuanto al desarrollo del pueblo, las actividades de trabajo se enmarcan dentro de la administración pública, de las escuelas, hospitales, municipalidad, básicamente eso, policía. Ajá, está muy bien, está muy bien. Sí, estamos viendo imágenes, Jorge, vos no lo podés ver, pero estamos viendo imágenes aéreas de Teca y es realmente muy colorida, es muy bonita. Es mucho frío en invierno porque imagino que el clima debe ser de nieve y de mucha nieve, pero es pintoresco. Y vos me decías, son 1.500 habitantes, calculo también que vos salís con el auto a caminar cuando te mueves en algún lado y te saluda todo el mundo, digamos, ¿no? Claro, en sí nos conocemos todos, somos como una familia, decirte, por ejemplo, que bueno, para hablar con el intendente, no es necesario pedir audiencia. La actividad por ahí se desarrolla dentro de la municipalidad afuera, caminando todos por un fin. Y tenemos, desde el punto de vista geográfico, una posición privilegiada dentro del marco de la red vial chubutense, porque tenemos la ruta 40, juntamente con la ruta 25, que es la que nos lleva, nos vincula con la costa, con Treleu. Así que la afluencia de turistas, del movimiento de las rutas, es constante y hace también al desarrollo de nuestra localidad. A ver, ¿yo puedo pasar por Teca, por la ruta 40, y tengo un hotel para quedarme, tengo algún restaurante para comer algo rico? Efectivamente, últimamente hemos ido avanzando mucho, más teniendo en cuenta la situación de este último año, después de la pandemia, donde la gente ha visitado mucho a la Patagonia, ha circulado mucho por nuestras rutas, y ha sido importante la influencia de turistas, de gente que circula por acá, y eso ha permitido que también nuestra localidad se pueda desarrollar en ese sentido, y creo que por ahí un poco pasa el futuro de nuestro pueblo. Claro. Bueno, a ver, yo antes de saber que Teca cumplía hoy 102 años de su creación, me contacto con Jorge Seitunet, porque leo en los portales de allí, de la provincia de Chubut, que es el único candidato a intendente. Explícamelo, porque la verdad no lo puedo entender. ¿Me escuchás? Ah, se frisó. A ver, ahí vamos a ver si lo podemos... podemos remejorar la comunicación. Claro, uno, digo, repasando los diarios, los títulos, la información de lo que... va a hablar al otro día, se encuentra con que en la provincia de Chubut, Jorge Seitunet es el único candidato a intendente, digamos, no tiene rival, sí tiene listas a concejales donde, imagino, integran alguna persona que no comulga, por decirlo entre comillas, con su política, que debe ser muy poca, porque 24 años tenés que estar gobernando, y si vos no haces las cosas bien, la gente no te vuelve a votar. ¿Me escuchás bien ahora, Jorge? Perfecto, te escucho perfecto. Bueno, entonces, quiero que me cuentes vos qué es esto de ser el único candidato, digamos, no tengo... Vos sos peronista, ¿no? O estás aliado a... Nosotros estamos en la lista con Arriba Chubut, junto con Juan Pablo Nunque, y vamos en el acuerdo que hizo el gobernador Arcioni en su momento con Juan Pablo, con la gente del justicialismo, y bueno, tenemos lista de gobernador, diputado, intendente, concejales. Y después hay dos listas de concejales más, que son uno de Trefringer, de un partido de, creo que es de Milley, y después está otra lista de concejales, que son del PPT, que solamente, que también están dentro del gobernador, pero van adosados a la lista de Juan Pablo, pero sin candidato a intendente. ¿Y cómo se llega a esta situación, digo? Porque, digo, de las otras dos listas, el primer candidato a concejal podría haber sido candidato a intendente perfectamente, digo. Debe ser un orgullo para vos que reconozcan el laburo que hiciste durante estos 24 años de mandato también. Sí, un poco así, pero la verdad que nosotros no hicimos nada para que esto se diera, ¿viste? No, 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 claro. Se fueron, al menos intencionalmente, no hicimos nada. Se fue dando así, así que, bueno, esta es la situación. Es medio atípico, me han llamado varios medios, pero bueno, lo que pasa es que también que nosotros hemos tomado nuestra actividad como una actitud de servicio, de poder seguir trabajando con un grupo de gente hace muchos años por nuestro pueblo, y es que es lo que nos encanta, y nos apasiona, con todo lo bueno y lo malo que tiene la función pública, pero poder trabajar para el vecino es para nosotros un orgullo y una satisfacción. Vos sabés que, digamos, cada vez que a mí me preguntan en algún medio o gente, ¿qué opinás de las reelecciones indefinidas? Yo digo, el tipo, si la mujer, o la intendenta, o gobernadora, lo que sea, que trabaje, no hay por qué cuestionarlo, ¿no? Porque me parece que es demostrar permanentemente que acepta el voto de sus vecinos y demuestra trabajando que puede seguir mejorando mandato a mandato. Yo no estoy muy, o sea, no estoy para nada en contra de las reelecciones indefinidas, digo, y sobre todo en estas cuestiones donde vos me decís que no hay gente que se haya podido presentar para competirte el sillón, ¿no? Entonces me parece que es reconocer esta nota, el trabajo intenso que vos hacés y la de los vecinos que siguen eligiéndote, ¿eh? Y eso está muy bien, digo, que el voto te elija es, imagino para vos, un orgullo muy grande. Sí, realmente es así, como vos bien decís, y es un reconocimiento al trabajo que uno ha venido llevando a través de todos estos años, con un grupo de gente que venimos trabajando y que decidimos participar en año, elección tras elección y bueno, pero trabajar para nuestra gente, para nosotros, es satisfactorio, es la base de todo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, Jorge, 102 años de Teca justamente en el día de hoy, ¿qué actividades hay preparadas para celebrar, festejar este aniversario? Mira, en un ratito más están llegando las autoridades provinciales y nos trasladaremos a la plaza Manuel Belgrano, ahí será el pabellón nacional, después tenemos previsto un pequeño tedeo en la iglesia católica y posteriormente vamos a hacer un desfile con las distintas instituciones de nuestra localidad con el acompañamiento de la banda del ejército de Sarmiento que un poco estamos esperando que en un rato más estén llegando y luego del desfile procederemos a la inauguración de 16 viviendas que construimos con nuestros propios fondos del municipio y luego nos trasladamos al gimnasio municipal donde tenemos todo previsto, está todo encalorado, el gimnasio y ahí desarrollaremos el acto con distintos firmas de convenios como por ejemplo que el hospital de nuestra localidad que estaba en desuso pueda pasar a manos de la municipalidad y conjuntamente con el Ministerio de Familia de la provincia darle un aprovechamiento para la tercera edad procederemos a la entrega de las llaves de las guionetas asignadas firmaremos algún convenio para poder partizar un sector de nuestra localidad donde se llevan a cabo actividades hípicas concretamente doma y carreras de caballo también la idea es recibir un móvil que desde Policía de la Provincia de Seguridad Vial asignaron a nuestra localidad firmar también algún tipo más de convenio y sobre todo con familia y después bueno palabras alusivas entrega de premios durante toda la semana que transcurrió se llevaron actividades deportivas muy numerosas significativas con mucho con mucha participación de la gente y después vamos a a comer un locro que hace la Gendarmería Nacional de acá de Esquel para toda la autoridad y todo el pueblo así que son alrededor de 500 600 personas ahí en Telocro que con el frío vienen muy bien claro hay actividades artísticas viene un grupo de danzas Camaruco de Comodoro Río Abia hay algún algún conjunto de la zona que que nos va a amenizar también con 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 música también hay algunos talleres municipales que van a se van a desarrollar también hay su actuación y bueno y después el corte corta por supuesto festejando los 102 años y un poco culminando el acto este que que hacíamos mención de los 102 años que bárbaro lo que me contaste como para no ser reelecto una y otra vez que cantidad de actividades que aparte adelante lleva adelante el municipio Jorge fue un placer charlar con vos ayer cuando leí esta nota digo quiero hablar con el intendente de Teca porque quiero saber por qué no solo por qué no tiene competencia sino por qué lo reeligen durante 24 años y ha quedado ha quedado demostrado el por qué te mando un abrazo enorme feliz cumpleaños para Teca por supuesto y vamos a volver a hablar antes de las elecciones si te parece a ver cómo te fue dale gracias Pablo un afecto y un cariño muy grande un saludo para toda tu audiencia y hasta cuando vos lo dispongas te mando un abrazo enorme gracias Jorge Seitunes el intendente de Teca entonces allí en la provincia de Chubut muy cerquita de la ciudad de Esquel bueno no tiene competencia qué bárbaro bueno y se trabaja de la única manera que esto se puede hacer es trabajando de la ciudad ¿no? de la ciudad